Hay un informe de Gartner, muy interesante, que dice que para 2018 se esperan 4,4 millones de empleos a nivel mundial, de ellos 1,2 millones solo en Europa, y prevé que solamente un tercio de ellos quedarán cubiertos. Es decir, hay una importante demanda y una escasa oferta de profesionales del mundo big data. A las universidades y las instituciones como las aquí representadas, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Colegio Oficial de Ingeniería y Telecomunicaciones, tenemos un reto en la formación y apoyo a estos nuevos profesionales y a los emprendedores en el sector. La universidad oferta un máster oficial en Inteligencia Económica y Big Data planificado para otoño de 2014, en línea con el esfuerzo llevado a cabo por formar profesionales con alto valor añadido dentro del campo tecnológico y de fomentar el acercamiento entre la universidad y la empresa. Cuando me invitaron a tener la posibilidad de hablaros del ámbito Big Data y por qué Oracle tiene un posicionamiento fundamental en esta tecnología, lo primero que pensé es, ahondando en los datos que daba Álvaro, es efectivamente el negocio que para el 2014 se prevé en el ámbito de las tecnologías Big Data en la Comunidad Económica Europea está cifrado en 200.000 millones. Esto es aproximadamente un 2% del PIB que la Comunidad Económica Europea tiene. Sí me interesa más centrarme en cuál es la apuesta por la sociedad y la apuesta por la inversión que Oracle está haciendo en estas tecnologías. Y en este sentido comunicaros que desde Oracle Ibérica, desde la subsidiaria de Oracle, hemos conseguido que el centro de competencias Big Data que va a dar servicios a toda Europa va a estar localizado en España, con lo que esto supone de oportunidades para profesionales, para licenciados, para gente como vosotros que busca un mercado laboral. Es decir, vamos a hacer foco en que en España se den servicios de Big Data, no solo para nuestra localización, sino para toda Europa. Y es una tecnología absolutamente necesaria para las administraciones públicas. Y así lo vemos en la Comunidad de Madrid. No hay otra manera de mejorar la eficiencia de los servicios que se dan a los ciudadanos, ni de colmar la calidad de los servicios que se tienen que dar, que con el uso de las tecnologías de la información. Los servicios que se dan a los ciudadanos cada día son más y más complejos. Y si no se tiene el soporte de las tecnologías de la información, es realmente imposible. Yo creo que en las administraciones públicas estamos ahora salvando la distancia y podríamos hacer un paralelismo con lo que ocurría a finales de los años 50 con la banca en California, cuando se dieron cuenta de que si querían crecer en la banca y hacer las transacciones de manera manual, como las venían haciendo, necesitarían que estuviese trabajando toda la población del Estado de California. Pues algo pasaría. Tenía que estar prácticamente toda la población haciendo las transacciones internas en la administración para poder dar los servicios que damos. Aquello dio lugar a la tecnología y a IBM, creció IBM y creció. Y entonces esa tecnología es la que ha ido permitiendo mejorar. Pues bien, Big Data va a dar una información fundamental para la correcta toma de decisiones, para no cometer errores, en decisiones críticas y fundamentales para la eficiencia de las administraciones públicas. Todas las noticias, todos los comentarios llaman un poco al escepticismo, no voy a decir tanto al pesimismo, pero sí al escepticismo, a la reclamación, a la queja. Yo creo que eso está bien, hay que reclamar, hay que exigir y habrá que lamentarse cuanto hay que lamentarse. Pero estamos en un momento que está lleno de oportunidades. Y yo estoy convencido de que antes de que termine el año, veremos cómo algunos de los indicadores permitirán mirar el futuro con un cierto optimismo. Bueno, pues lo que quiero deciros es que la tecnología y los datos van a ser, sin duda, algunos de los vectores que pueden hacer esto de una manera más sencilla y más favorable. Y con eso...